Bueno, entonces el tema del que hemos abordado en estos últimos días de ayer fue el de la luz. La luz. Estamos hablando sobre la luz. Cuando hablamos sobre luz, sobre la luz, no sobre luz, yo no conozco a luz, ni a lucero. El tema en física se le llama óptica. Óptica. Y la pregunta que plantea la óptica es... ¿Qué es la luz? Fundamental, la primera pregunta es ¿qué es la luz? Por mucho tiempo los humanos no pudimos contestar satisfactoriamente qué es la luz. Y entonces planteamos una pregunta adicional, quizá para contestar qué es la luz. ¿Cómo se comporta la luz? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Y de eso ya empezamos a hablar. Primero, vimos que la luz tiene, cuando se comporta, serían cuáles sean sus características, más bien. ¿Cuáles son sus características? Pongamos la pregunta. O las características. Propiedades o características. Propiedades de la luz. ¿Cuál es la primera que mencionamos? ¿Cómo? Vamos a hablar de propiedades de la luz. La reflexión. Se refleja. ¿Cómo se comporta su reflexión? No sé si la sufra o la goce, pero se refleja. Presenta la propiedad de reflexión. ¿Cómo se refleja? ¿Qué sucede cuando se refleja? ¿De qué manera se refleja? ¿Cuáles serían las leyes de la reflexión? La reflexión, dijimos que es un fenómeno que depende, o está en función de, el ángulo. El ángulo de reflexión es igual al ángulo. El reflejo, el reflejarse es como un rebote. Se acerca, choca, incide y rebota. Se refleja. Se dice que el ángulo de reflexión, decíamos, lo que fue ese objeto reflejante, se le llamamos espejos. Acá se me traje el mismo espejo de la vez pasada, espero que sobreviva esta clase también. Si no, les digo, no será mala suerte, será que tenga que ir a comprar tu espejo. Eso sí puede ser mala suerte. ¿Puedes ver los foquitos de la lámpara? ¿Puedes ver los foquitos de la lámpara? No, tú estás exactamente enfrente del espejo. ¿Puedes verte en el espejo? Sí. Entonces, si te reflejas, porque estás enfrente. ¿Tú te puedes reflejar en el espejo? ¿Puedes ver tu imagen en el espejo? ¿No? Quiere decir que el reflejo efectivamente depende, el ángulo depende del ángulo. ¿Puedes ver la luz? ¿La lámpara? ¿Ahí la puedes ver? ¿Sí? ¿Ahí mejor? ¿Sí? Como te dicen en la óptica. ¿Ahí mejor o no? ¿Ahí quien la ve? Levanta la mano quien ve la luz. ¿Nadie la ve? Ahí ya estás. ¿Sí la ves? Sí. Ya no ve. Ya no ve nada. Este, a ver. ¿Ahí ya está lampareada? ¿Sí, verdad? Allá. Acá también. ¿Ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo vemos? Hola, hola. Ahí verificamos de esa manera que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Hola? ¡Ey! ¿Le dio pena? No. Le dije como un conejito lampareado. ¿Bien? Bueno, ok. Entonces, verificamos que la luz se refleja. Otra propiedad de la luz, ¿cuál es? Se retracta. Se retracta. La reflexión, entonces, es una desviación. Es una desviación que está en función del ángulo. ¿Sí? La reflexión es una desviación de la luz que está en función del ángulo de incidencia. ¿Qué va a ser? Sí. ¿Allá es una desviación que está en función del ángulo de incidencia? Es una desviación. ¿Vas a alguna desviación? ¿Vas a ser una desviación? ¿Qué va a ser? Es una cuchara metálica, es una cuchara rígida, no deformable. Es metálica, entonces presenta una superficie como el espejo también reflejante de la luz. Veamos si es cierto. Refleja la luz, veamos. La refleja la luz hacia el... A ver, la lámpara ilumina el pizarrón, ahí no ilumina el pizarrón, pero si pongo la cuchara, ahí sí ilumina el pizarrón, ¿verdad? De alguna manera está la luz de la lámpara llegando al pizarrón. Si la pongo así, también. Pero la cuchara tiene dos curvaturas, no una. En la parte del cuenco de la cuchara, de hecho eso significa cuenco, tiene una cavidad. Tiene una superficie cóncava y tiene una superficie complexa. Y refleja igual a la luz, la superficie cóncava. Vean. Qué curioso, ¿no? La forma así de ahí. Ahí, mejor. Ahí se va. Es la reflexión de la forma cóncava. Y la reflexión de la forma convexa. ¿Es igual? ¿Qué sucede? Es algo similar, similar a si en lugar de usar la cuchara como objeto reflejante, uso la lupa, esta lupa, como material para proyectar la luz hacia el pizarrón, o estos anteojos. ¿A cuál se parece? Este anteojo, a cuál se parece respecto a la cuchara. Además, ¿saben qué? Voy a traerme esta silla para no andar caminando. Más que por... No vaya a llorar cansado, en todo caso me siento en la silla. No. Si no, porque estoy perdiendo tiempo en andar caminando. El tema del movimiento ya lo vimos. Ahora estamos hablando de la luz. Veamos. La parte del cuerpo de la cuchara. La superficie cóncava. ¿Cómo se ve? Bien. La superficie convexa. ¿Cómo se ve? La lupa. Estos anteojos. ¿Cuál se parece a cuál? La lupa. La lupa se parece en la superficie cóncava. Mientras que el anteojo se parece a la superficie convexa. Bien. Y de hecho están al revés. Esta, la curvatura está hacia ustedes, la pancita, vamos a decir. Y acá el cuenco del lente está hacia ustedes. Bien. Mientras que el cuenco está de este lado, se parece a la lupa que lo que tiene es como una pancita. La curvatura es distinta. El fenómeno es similar. Pero, en cuanto a la cuchara, estamos hablando del fenómeno de reflexión. Y vemos cómo el comportamiento de la luz es diferente dependiendo de la... Si no hay curvatura, en el caso del espejo. Si, ni si hay curvatura, pero ¿qué tipo de curvatura es? Tenemos entonces en la reflexión la existencia del siguiente objeto. Objetos reflejantes son los espejos. 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 Pero vemos que hay al menos tres tipos de espejos. De hecho, hace rato estaba aquí el profesor de espejo. En esta aula estaba dando un clasificador de espejo. No sé si es cóncavo, convexo o plano, pero esos son los tres tipos de espejos que hay respecto a la reflexión. Espejos planos. Espejos. Cóncavos. Y espejos convexos. Lo que sucede en los espejos es que se refleja la luz. Y se pueden ver imágenes. Pero lo que estamos viendo en el espejo, en el espejo aquí en el espejo plano, ¿qué estás viendo tú? ¿Ya? ¿Te estás viendo tú ahí? Falso. Mentira. No eres tú el que está aquí. No, ya está atrapado adentro del pizarrón. Ah, ya está. Aunque algunos animales se confunden y se lanzan contra los espejos, te llaman aquí. Es una especie de ventana, ¿no? Quizás de ahí fue que Luis Carroll, no se llamaba Luis Carroll. era Charles Lubitsch Dodgson matemático inglés que firmó su libro de cuentos con el pseudónimo de Luis Carro Alicia detrás del espejo uno de los tres cuentos de la teología que está compilado en una gran obra conocida como Alicia en el País de las Maravillas Alice in Wonderland es uno de los cuentos detrás del espejo es el otro y siempre se me olvida el tercero ahí búsquenlo, googleen en fin, bueno entonces, lo que están viendo en un espejo no es el objeto real es una imagen del objeto real a esa imagen del objeto real lo que vemos en los espejos la imagen en el espejo es la imagen virtual es la imagen virtual es la imagen virtual en el espejo la imagen virtual está invertida respecto a la imagen del objeto real la imagen del objeto real es la que vemos nosotros cuando es el objeto real que refleja la luz si no hay luz que refleje no vemos al objeto a menos que emita luz vemos los objetos porque reflejan luz los objetos reales los objetos reales también reflejan la luz la materia real refleja la luz por eso la vemos preguntábamos ayer ¿por qué vemos? porque la materia refleja luz si la materia no refleja luz no la podemos ver aunque existan por eso no vemos en la oscuridad por eso no vemos en la oscuridad no hay luz que reflejar y entonces lo que hacemos es que tomamos una lámpara las lámpara las lámpara son objetos que emiten luz entonces hay objetos que reflejan luz objetos reales que reflejan luz y hay objetos reales que emiten luz y de eso vamos a hablar después ahorita no pero si no hubiera estos objetos reales que emitieran luz los objetos que no la emiten no serían visibles necesitamos que haya una fuente de luz que sea reflejada para poder ver a la materia si no, no la vemos sería literalmente para nosotros materia invisible invisible es lo que no podemos ver y quizá no lo vemos porque no hay luz que pueda reflejar o quizá porque no la repito ok la pueden reflejar dependiendo de su forma los objetos pueden tener formas diversas y van a reflejar la luz dependiendo de la forma que tienen si los objetos tienen curvatura tienen superficies curvas dependiendo del tipo de forma curva va a ser la forma la forma de la imagen virtual que vamos a ver veamos invertida en qué sentido la imagen virtual a ver tú estás viendo en el espejo levanta tu mano derecha esta es la mano derecha a ver ya es así y de qué lado están allá del lado derecho de tu lado derecho pues en realidad si yo fuera la imagen virtual es la mano derecha ya sé que me falta mucho de aquí más o menos es atacante de acá soy de aquí soy brasileño soy lampino soy una brasileña entonces sí es tu mano derecha la mía es la izquierda cuando no todo es el real yo soy la imagen virtual levantas la mano izquierda tu mano izquierda ah igual eso no me sale ah bueno igual y esa es la mano es tu mano izquierda la mía es la derecha entonces la imagen virtual en un espejo plano está invertida derecho izquierda enfrente del derecho está el izquierdo enfrente del izquierdo está el derecho pero verticalmente no está invertida está invertida en X lo en Y tú tienes la cabeza arriba yo también la tengo arriba espero espero que sí pero por ejemplo lo que yo escuché es de que el cerebro da izquierda la imagen hay casos hay casos si el país va muy bien y estamos la cabeza invierte la calidad esos otros casos sí pero no no en el caso de la imagen en un espejo plano más bien se parece a lo que sucede cuando tenemos en el caso de la reflexión cuando tenemos una superficie reflejante póncava póncava como la parte del cuenco de la cuchara ¿cómo te ves? muy guapo dice a ver levanta la mano derecha ¿de qué lado está? de la izquierda ¿de la izquierda? ¿de la izquierda? está está acá está invertida diagonalmente y la cabeza y la cabeza está abajo te acabas de poner de cabeza te acabas en el caso de un una superficie cóncava vamos a ponerla aquí acá está el objeto real vamos a poner aquí el objeto real el objeto real está así vamos a decir vamos a poner que acá tiene la cuchara el objeto reflejado en la superficie cóncava está invertido hasta así una paleta una cuchara no sé algo está completamente invertido tanto en X como en Y ¿por qué? la luz aparentemente viaja en línea recta voy a apuntar la B para acá conmigo la luz que viene del sol tal vez o de las lámparas se refleja en el sujeto el sujeto refleja la luz hacia el espejo y en el espejo el ángulo de reflexión ¿cómo es? el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión ¿hacia dónde se va a reflejar? este ángulo tiene que ser igual a este ángulo ¿dónde queda la cabeza? aquí los pies el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión ahí está por eso es que la imagen está invertida ¿qué sucede en un espejo con superficie conversa? parece una cosa loquísima ¿cómo te ves? como más ampliado la nariz está más grande ¿quién lo hizo ustedes mismos una cuchara así y van a decir ¡ay qué narizota! me parezco a 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 la nariz como un plátano bueno hay casos hay casos entonces ¿por qué sucede eso? ¿por qué se ven los objetos más grandes de lo que realmente son en un objeto en un espejo convexo? si el sujeto está así a ver ¿cómo se veían allá? tiene una pelota en la mano en la mano ¿qué sucede? viene la luz la luz está en rojo estamos usando un apuntador láser la luz se refleja aquí este es el ángulo de incidencia hacia donde se refleja hacia afuera el espejo ese es el ángulo de incidencia este debe ser el ángulo de reflexión entonces en el caso de los objetos cóncavos de los espejos cóncavos la imagen virtual la imagen virtual no solamente está invertida respecto a la imagen real sino que además es menor que la imagen real es como los espejos que tienen los en los autos ¿saben? el objeto en el espejo se ve más pronto de lo que es lo más cerca o a veces los espejos son cuando son cóncavos aquí la imagen virtual de hecho no está invertida la cabeza la cabeza la cabeza está arriba ¿sí? tu nariz estaba en medio los ojos arriba la nariz la boca abajo no se invirtió en el caso solamente se invierte horizontalmente la mano derecha la izquierda la mano izquierda la mano derecha pero el objeto no invierte la imagen el espejo no invierte la imagen virtual la imagen virtual está invertida y es más pequeña que la real en el caso de la imagen virtual no está completamente invertida y es mayor que la imagen real pero aún así obedece al principio fundamental de que la imagen virtual se refleja dependiendo del ángulo de incidencia que es igual al ángulo de reflexión el ángulo de incidencia es este el ángulo de reflexión es este estos dos ángulos son iguales el ángulo de incidencia es este este ángulo de acá el ángulo de reflexión es igual son iguales este ángulo teta es igual a este ángulo teta este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto a la superficie reflejante, y eso es en cuanto a la reflexión, esas observaciones las hizo, está registrado que era eso originalmente un árabe, por ahí decirlo décimo más o menos, pero siglos después literalmente fueron recogidos de manera muy brillante por Isaac Newton en su obra titulada Óptica, óptica, ahí hace todo un análisis de los ángulos, de la geometría de la luz cuando se refleja, pero no solamente estudió la luz cuando se refleja, sino también estudió la luz cuando pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad y atraviesa esos dos medios, ese fenómeno se llama, o esa propiedad se llama como? lo que le pasa a la luz cuando pasa de un medio de una densidad a otro medio de una densidad diferente, es la refracción, la refracción también es una desviación de la luz, pero está en función de que, del ángulo de incidencia, sí, en parte sí, depende del ángulo de incidencia, pero también depende de la diferencia de densidades, depende de ambas variables, ¿cómo sabemos que eso es cierto? que la luz se desvía dependiendo de el ángulo de incidencia, pero también dependiendo de la densidad del material, por eso se esperen que trajeran algunas debidas, ya vimos que la desviación de la luz es cuando, por ejemplo, se invierten las imágenes, trajeron botellas con líquidos, ahí tienen la etiqueta de referencia porque la etiqueta suele ser opaca, y algunos trajeron líquidos, yo lo traje sin color, aunque es con sabor, es sin color, otros trajeron con, bueno, el agua no tiene color, pero la botella sí, no te acabes de hacer agua, no vas a poder hacer la actividad, va a estar hidratada, pero ignorante, ignorante es lo que vamos a ver ahorita, un poco clara, un poco clara, aunque en la clase recuerden que es mi clase para que no quede alguien en la ignorancia, vamos a iluminar, ha sido iluminada, pero no por el conocimiento, sino por la luz, metafóricamente, la luz, la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría, y entonces cuando a uno le transmite el conocimiento, y entonces se hace saber, dicen que es un iluminado, a ver si así por lo menos, ya soy un iluminado, otra manera es tener la imagen de la persona, y colorearla, y dicen la estoy iluminando, al pasar la luz a través de, pasa la luz a través de líquido, veamos, pasa, pasa, también está manteniendo la botella, el cual parece que no deja pasar toda la luz de manera libre, vean, a través de la botella, ¿qué está pasando? está pasando del aire al líquido, al aire y luego al pizarrón, en el pizarrón se está reflejando, por eso la ven, para que ustedes vean la luz de la lámpara, tiene que reflejarse, si no se reflejara no la verían, y se ve mejor dependiendo del ángulo de incidencia, ustedes no la ven igual, que si la pongo yo así, la ven mejor, porque ya el ángulo coincide más con ustedes, pero parte de la luz, está siendo desviada por la botella, ¿cómo sé que es cierto? bien, paso la luz del lado derecho, al izquierdo, ¿y qué pasa con esas? a ver, ahí también pueden hacer experimento con la ventana, a través de la ventana, voy a usar una luz de otro color, además hay luces de diferentes colores, hay luces de diferentes colores, traigo aquí una lámpara de luz roja, ahí está, luz roja, ¿qué pasa cuando la paso a través del líquido? ahí está, ¿bien? ¿pueden ver qué pasa a través del líquido? no directamente en el líquido, pero si pueden ver allá, en la cortina, ahí está, ahí está, se alcanzó a ver un poco el lado, la luz roja, ahí está, ¿bien? ok, ahí está la luz roja, en el pizarro, la voy a, bien, si la muevo de derecha, a izquierda, ¿qué sucede? se mueve de derecha, izquierda, si la muevo de izquierda a derecha, se mueve de izquierda a derecha, incluso cambiando el ángulo, girando la lámpara, a la izquierda, a la derecha, ¿qué pasa si en medio está la botella que tiene el líquido? la voy a pasar de derecha a izquierda, ¿está la luz? ¿lado derecho? la paso a la izquierda, ¿y qué pasó? ¿ya vieron? en lugar de moverse de derecha a izquierda, se mueve de izquierda a derecha, ¿qué jodioso? ¿qué refractante? se está desviando porque pasa del aire al líquido, al aire, pero también depende del ángulo, fíjense, la voy a hacer pasar perpendicular al diámetro de la botella, ¿dónde está? ahí está, casi directa, ¿bien? cuando la paso por el lado derecho, donde el ángulo de incidencia es menor, a 90 grados, ¿qué sucede? se decía para allá, hacia la izquierda, si el ángulo es mayor ahora, o el ángulo está invertido, ¿qué sucede? ¿para dónde está la luz? está hacia la derecha, ahí está hacia la izquierda, y aquí está hacia la derecha, como si la luz llegara a la botella, con este ángulo de incidencia, y se va para allá, o si llega con este ángulo de incidencia, y entonces gira a la derecha, eso es la reflexión, depende de la diferencia de densidades, entre ambas sustancias, presten algún otro líquido, alguna otra botella, la botella, el líquido no es verde, en este caso solamente es la, el invertir el sentido, en el que se refleja, es debido a la sustancia, depende, el ángulo en el que se desvía, depende de los dos factores, depende de la diferencia de densidades, y depende del ángulo de incidencia, en concreto el efecto que se está viendo, de inversión de sentido de izquierda a derecha, se ve similar a esto, la nariz de la nariz de la nariz de la nariz de la nariz, y la nariz de la nariz de la nariz, lo que estás viendo es la luz que se refleja de la nariz, hacia la botella, hacia tus ojos, y viceversa, pues si está invertido como si fuera el espejo, con cabo, como si fuera el espejo, con cabo, eso sucede, con, ah bueno, déjame verlo, vamos a verlo sin importar si la botella es líquido, o la botella es otro color, vamos a ver, bien, la botella es verde, la luz es roja, pasa a través de la botella verde, y se sigue viendo roja, si la muevo hacia la derecha, la luz, después de pasar, cuando se refracta, se refracta hacia la izquierda, y si la muevo hacia la derecha, se refracta hacia la izquierda, hacia la izquierda, se desplaza en sentido opuesto, está invertido, bien, ok, por cierto, podemos ver como pasa, pasan otra vez, como pasa la luz roja a través del líquido, ahí acercas a ver un poco, más claro, ahí abajo, así lo pongo, voy a ir arriba, el problema es que tiene agua, tiene aire, ya le tomaste, ¿verdad? ya está, después de clase, vamos a ver, ahí está, ¿sí? se atraviesa, pero no veo la luz a través del líquido, como tampoco, ¿ven ustedes la luz de láser en el aire? la refracción es entonces, la desviación de la luz, cuando pasa por medios de densidad diferente, y depende también del ángulo de incidencia, cuando pasa de un cuerpo a otro, es algo similar a lo que vimos, cuando en lugar de usar la botella, usé una pieza de vidrio, que tiene superficies planas, y se parecería a un esquema, no tiene curvatura, la luz se desvió, la luz se desvió, la luz se desvió, entonces, los prismas también presentan refracción, ok, déjame ver, lo que veo es, que también, cuando pasa la luz, si vienen, dos áces de luz, se reflejan, dependiendo del ángulo de incidencia, pero coinciden en un punto, en este caso, el punto es, el punto donde coinciden, estos dos, es aquí, el punto donde coinciden, todas las, toda la luz que viene del objeto real, hacia el espejo, y se reflejan, este punto, se conoce como, foco, el foco es, el punto, de reflexión, en el caso de reflexión, donde se concentran, todas las, luces, luces, que se reflejan en la, porque dice, cóncavo, algo similar, sucede, en el fenómeno de refracción, el fenómeno de refracción, es entonces, cuando pasa la luz, de una densidad a otra, como puede ser, por ejemplo, a través de la lupa, es aire, pasa la luz, a través del material, que permite, el paso de luz, y como se ve, la imagen, a través de la lupa, como se ve, como es tu compañero, no, ni siquiera lo veo, ahí lo ves, al revés, ¿ves? Volteate, volteate, no, como que sucede, como que se ve, pero, esta superficie, formalmente, es un cilindro, no es una superficie, ¿cuál pasaría? de este tipo, de este tipo de curvatura, donde la imagen está acá, en la pancita, si es un material, el que permite el paso de luz, y es, de una densidad diferente, al aire, estaríamos hablando, de un material, que tendría, tal vez, esta forma, ¿sí? De hecho, este es el perfil, de un, de una lupa, aquí, lo que sucede, es lo siguiente, si está el objeto, o el sujeto, así, la luz, viaja, que se refleja, y el sujeto, al espejo, al espejo, al espejo, mentira, al espejo, no, a este material, la luz pasa, vean, aquí hay un ángulo, se desvía, se desvía, se vuelve a desviar, y se concentra, en este punto, ¿qué sucede después? continúa viajando, continúa viajando, y se forma, esta es la imagen real, y en eje real, aquí, ¿qué se estaría formando? una imagen virtual, imagen virtual, ¿y cómo es? inicialmente, está invertida, inicialmente, está invertida, es lo que pasa, con la luz, y si esto se lo pones, a un dispositivo, para ver, o capturar imágenes, como las cámaras, si, la imagen, está invertida, pero de hecho, ni siquiera necesitas, este objeto, que se llama lente, esto es un lente, no necesitas un lente, pueden hacer esto, simplemente con, una superficie, a la que le hagan, un orificio, está aquí, el sujeto, real, la imagen real, si ustedes lo ven, por acá, este es su ojo, está el ojo, con pestañas, vincinas, ¿cómo van a ver, al sujeto? la luz, viaja en línea recta, no puede pasar, por aquí, porque el objeto, sería opaco, esto es opaco, esto, es opaco, no permite, el paso de luz, los cuerpos, que no permiten, el paso de luz, si, reflejan la luz, veo el objeto, pero no deja, que pase la luz, del otro lado, si le hago un orificio, si pase la luz, del ombligo, nada más le voy a ver, el ombligo, no, lo voy a ver al revés, ¿por qué lo veo al revés? porque la luz, también viaja en línea recta, así, y así, pues que lo voy a invertir, puede ser, porque hay un objeto, de diferente densidad, de esta forma, tiene dos superficies, ¿cómo? convexas, esto es, convexo, esto es, convexo, más fácil, es biconvexo, es un lente, biconvexo, que lo que provoca, es una imagen virtual, invertida, ¿y por ejemplo, con las llamadas, que salimos, ¿cuál sería, la visita, para que después? lo que puede suceder, es que, para que veas al sujeto, invertido, tiene que estar, a una distancia, que dependa, el ángulo, de los ángulos, del paso de la luz, si tu ojo, está más allá, a lo mejor, lo ves invertido, pero lo ves borroso, tú para verlo bien, tendrías que verlo aquí, este sería, el foco, de la imagen, en una, por refracción, en un lente, biconvexo, también hay un foco, tú también, puedes ver, de manera más, más nítida, la nitidez, es que la imagen, se ve como si fuera, de veras, no se ve borrosa, si la imagen, es borrosa, no es nítida, si la imagen, es nítida, no es borrosa, ¿de qué depende? te ves invertida, pero varía, la nitidez, se ve nítido, la imagen, invertida, la imagen virtual, se ve nítida, dependiendo de, el foco, del, el espejo con cabo, eso se llama, poner, enfocar, la imagen, en el espejo, hay cámaras, que usan este sistema, el sistema de refracción, no usan, lentes, sino que usan espejos, hay telescopios, que usan lentes, y telescopios, que usan espejos, el autor, de esta obra, don Isaac, hizo telescopios, distintos al de Galileo, el de Galileo, funcionaba con este tipo, de lentes, el telescopio, que hizo Newton, lo hizo con espejos, se le llaman, espejos, de refracción, y espejos, telescopios, de refracción, y telescopios, de reflexión, se hacen con espejos, los telescopios, los telescopios, de reflexión, y se hacen con lentes, los telescopios, de refracción, en el caso, de la biología, usamos, microscopios, no para ver cosas lejanas, sino para ver cosas pequeñas, solamente, funcionan, por refracción, no, no conozco, microscopios, por reflexión, no sé si por allá, de allá, yo no los conozco, y se me haría difícil, hacer un, aunque si me permite ver, ver el más grande, o más pequeño, pero no soy un, bicho, como una bacteria, ok, ¿cómo es este lente? Tiene una curvatura, de este tipo, este es de confeso, y provoca una imagen invertida, bien, el foco está aquí, ¿qué tipo de, de lentes habría, habría además de los confesos? Habría los cóncavos, este es un lente, bicóncavo, ¿qué sucede, con la imagen del sujeto, cuando pasa, a través de un lente, bicóncavo? se ve, más grande, pero, aquí no es cabezas, no es cierto, se ve más grande, pero no invertido, se ve más grande, pero no invertido, y la prueba está, en la luz, que la vemos cuando, pongo la lámpara, las lámparas son malísimas para esto, ¿sí? La luz, vean, no se concentra en un foco, al contrario, se aleja, ¿sí? en cambio, en este lente, si se concentra en un foco, ahí están, donde se ven más nítidas, ahí está el foco, ¿ok? y que se dan cuenta, depende, de la distancia, a la fuente de luz, y a la superficie de proyección, por eso es que se dice, enfocar, ahí está, ahí está el foco, ahí está fuera de foco, aquí está fuera de foco, la imagen de la versenitida, para que sepamos que están, la imagen virtual de la versenitida, para saber que estamos, en el foco, está enfocado, ¿bien? bueno, por lo mismo, en el, en las lentes, bicóncavos, o bicóncavos, la imagen, la luz, se dispersa, se aleja, mientras que en los convexos, biconvexos, por ejemplo, se concentra, por eso es que a estos lentes, también se les llaman, a los convexos, se les llaman, convergentes, mientras que a estos lentes, se les llama, ¿cómo? divergentes, divergentes, lo mismo se hace con los espejos, los espejos, cóncavos, ¿cómo son? ¿qué nombre le pondría, al material de hierón? convergente o divergente, los espejos cóncavos, son convergentes, y los espejos convexos, son divergentes, como se dan cuenta, también están invertidos, los nombres, respecto a los conceptos, de espejos, de espejos, respecto a lentes, se comportan, vamos a decir, al revés, un espejo cóncavo, es convergente, un lente cóncavo, es divergente, un espejo, convexo, es divergente, un lente convexo, es convergente, para no confundirse, pero estamos hablando de los fenómenos, reflexión y difracción, reflexión y refracción, perdón, pero decíamos que esas no son evidencias de que la luz, que es la luz, es algo como una onda, no se concluye a través de la refracción, sino se concluye a través de la difracción, que es otra propiedad de las ondas, la difracción, y es una propiedad que tiene la luz, de ahí el video que vieron al principio de la clase, ¿cuál fue? El experimento de Jung, ¿qué fue lo que hizo Jung en ese experimento? Observó, literalmente observó, que la luz se comporta como si fueran ondas, presenta el fenómeno de difracción, y ya lo mostré yo, ayer, con el disco compacto, a través del cual, hice pasar, ¿dónde quedó mi laza, mi luz roja, la amparita roja? Acá está, aquí está, vamos a hacerlo en el techo, no, esta no es la blanca, la roja, ¿sí lo ven? No solamente la luz, la luz original, sino cuando atraviesó este, ahí está, ahí está, pues ya tiene la pila baja esto, entonces de repente se lleva la potencia, pues si se alcanzan a ver, tres, tres puntos de luz, sale, pongo uno y salen tres, eso sucede cuando hay denvijas, a través de las cuales pasan las ondas, demostración de que la luz es algo que se comporta como una onda, pero hay otro fenómeno que observó Jung, en su experimento, que se puede ver, que pueden verificar, si reproducen, si repiten el experimento de Jung, si arman el instrumento, igual que lo hizo Jung, o de la manera más parecida, que es lo que hizo el sujeto del video que observaron, no solamente observan, esas muchas luces, que surgen a partir de la, que pasa la luz del sol a través de los rendijas, sino que más observa la gente que llama mucha atención, lo que vimos al final de la clase de ayer, que fue, que de la luz blanca del sol, salen, otros colores de luz que no habíamos visto, o que no se ven directamente, la luz blanca del sol. Es algo que han observado las personas, desde hace miles de años, literalmente, y algunos lo han recogido, algunas sociedades lo recogieron, en narraciones orales, y algunos hasta lo escribieron, en algunos de sus textos sagrados. Por ejemplo, en el libro del Génesis, que es el, ya sea en la Torah o en la Biblia, la Torah es, la primera parte de la Biblia cristiana, el llamado Antiguo Testamento, por parte de los cristianos, en el libro del Génesis, ha ido a la narración, de una gran tragedia, un desastre natural, no, no sea un desastre natural, porque supuestamente ahí se veía un desastre sobrenatural, porque dicen que fue por orden de Dios, y no fue un desastre natural, es un desastre sobrenatural, y dicen que Dios es amor, nos voy a matar a todos, los amo, los amo, los ha molido, más bien, no, no los molió, los ahogó, por pecadores, no es que eran pescadores, más bien, dirían ahí, junto al río, al agua, al mar, no sé, se ahogaron, bueno, ¿cuál narración es? ¿cuál historia bíblica? No, bola de herejes, yo también, pero durante mucho tiempo me enajenaron con eso, ¿eh? La historia de Noé, y el arca, y el barquito ese, el no era chiquito, porque supuestamente metió ahí, dos ejemplares de cada especie, excepto de los dinosaurios, esos que se ahoguen, han de ser pecadores, porque no había dinosaurios acuáticos, había reptiles acuáticos, también se ahogaron, porque tampoco hay plesiosaurios, el plesiosaurio era un reptil acuático, tampoco hay ictiosaurios, también había sido pecadores, yo creo, no, no eran pecados, eran reptiles, eran pecadores, comían pecado, los reptiles, comían peces, eran carnívoros, y muy buenos depredadores, pero se extinguieron, ya no quedan ni uno, en esa narración, dice al final, no al final, en la última parte, dice que finalmente, cuando las aguas descienden, y el arca encalla, eso técnicamente se llama navegación, o sea, se queda atorado, y encalló, sale Noé, del arca, salen los animales, en la estampida, y entonces queda aplastado de ahí, como cuando nos tratas de ir del metro, para terminar, y entonces, y qué sucede cuando, levanta la mirada al cielo, qué es lo que dice, ese texto que ve, el arco iris, y qué representa el arco iris, y qué sucede cuando, ya desde entonces, salí a esa comunidad, yo no sé por qué, está prohibido el matrimonio, en la Biblia, dice, pero está prohibido, son los matrimonios, el papá con las hijas, que no hay, hay muchas ahí, no hay, hay muchos tipos de matrimonios, yo estoy a favor del matrimonio bíblico, tradicional, sea todos contra todos, Dios es amor, ok, entonces, pero, supuestamente, se interpretaría, que esas luces, que salen de la luz, de algún lado, y que se ven en el cielo, son un mensaje divino, la imagen es divina, es abundante, es encantadora, pero no es de origen, de, este, teísta, o sea, de dioses, no es divino, en ese sentido, sin embargo, el autor de óptics, ¿quién dice que es el autor de óptics? Isaac Newton, lo describe, en su misma obra de óptics, y dice que lo observa, cuando pasa, un haz de luz del sol, a través de un, prisma, como lo vimos ayer, él ve luz blanca del sol, y del prisma sale, salen, él dice, siete colores, de luz, luz de siete colores, que salen del interior, de la luz blanca, Newton, además de matemático, y astrónomo, era alquimista, y teólogo, y escribió más textos, sobre teología, que sobre matemáticas, y teólogo, era más teólogo, y astrónomo, ya no era astrólogo, pero también era alquimista, en la alquimia, el número siete, tiene un significado especial, de hecho, eso viene de un pensamiento, místico previo, de la, cábala, no te la vas a cabal, de la cábala, por eso, se dice que el siete, es un número cabalístico, y entonces, Newton observa siete colores, ¿cuál es el libro de ustedes ayer? Vamos, vean la imagen, para que la vean, para que puse en Facebook, acá está, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿cuál se ve primero? rojo, luego, anaranjado, naranjas, son con las que se hacemos jugo, anaranjado, se coló de las naranjas, anaranjado, luego, el amarillo, como el amarillo, voy a usar el negro, porque además, el amarillo no se vería en el pizarrón, amarillo, es de risa, no es de risa, luego sigue, verde, luego, azul, y finalmente, violeta, ahí eligieron morado, ¿cuántos colores son? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿por qué Newton, dice 7? incluso le da nombre, lo pone aquí, como el, lo pone arriba, ahí está, según Newton, esto es según Alba, según Newton, aquí va, el índigo, y alguien, la puse también en mi, cuenta de Facebook, alguien la vio, dice, siempre quitan el índigo, porque no mencioné yo el índigo, mencioné nada más 6 colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, ¿por qué Newton entonces, dio 7? mi interpretación, y todavía, bueno, todavía en libros de física universitaria, en el mundo, mencionan los 7 colores, que menciona, Newton en optics, es el título, en inglés y latino, optics, y así lo reproducen, ¿por qué 7 y no 6? yo lo asumo a que Newton era alquimista, y tenía muy presente el número 7, pues el número 7 tiene un sentido más bien místico, y coincidente con algunos anunos naturales, como, el, el número de días que transcurren entre cada fase lunar, 7 días, un ciclo lunar completo son 28, vemos la luna completa, luego una cuarta parte, luego, bueno, media de los que discutimos nosotros, luego no la vemos, luego la otra mitad, son 28 días, entre 4 etapas, iguales en días, da 7, da 7, de ahí sube el concepto de semana, recuerden que lo vimos cuando hablamos de medición de tiempo, y además coincide con el ciclo menstrual femenino, el 28, entonces, está como muy presente en la vida de los humanos, el número, el 28 y números múltiplos asociados, al 28 como el 7, incluso, por ejemplo, hay una constelación muy importante, que se ve en el hemisferio norte, que los europeos le llamaban, el área media, el gran cucharón, actualmente, le llamamos la cola de la osa mayor, y resulta que esa constelación, es un conjunto de estrellas, que interpretaban los europeos como un gran cucharón, son 7 estrellas, hay otro pequeño conjunto estelar, muy notable también en el hemisferio norte, que son las pléyades, y hay diferentes mitos, tanto europeos como incluso en Norteamérica, prehispánica, incluso en Asia, sobre el origen de esas 7 estrellas de las pléyades, o sea, el 7, los humanos lo tienen muy presente, pero no significa que sea un número real, siempre en Norteamérica, yo veo dos problemas con el número 7, en cuanto al número de colores, como ven a la luz blanca, el primero, el primero es de orden estético, y asumo que, una explicación de la naturaleza más simple, una ley más simple, suele casi siempre estar asociada con la descripción de fenómenos reales, veamos, ejemplos históricos, ejemplos de adevera, ¿cómo se define, cómo se obtiene la velocidad de un objeto? Simple, la velocidad se define como, distancia, entre el tiempo, simple, pero es que el movimiento no es uniforme, no hay problema, lo defino con tres cantidades, A es igual a DB en DT, simple, bueno, lo que provoca esas aceleraciones, son las fuerzas, y es un fenómeno simple, F igual a M por A, bueno, pero ¿cuál es la capacidad de esa fuerza para mover esa masa? Simple, es trabajo, es el producto de la fuerza, aplicada en esa distancia, son ecuaciones simples, son descripciones simples de la naturaleza, pero es en realidad, aunque es muy compleja, porque hay muchos componentes, presenta una simpleza en cómo se comporta, en cómo encontramos, cómo la, encontramos la definición, y seis, es más simple que siete, hay un principio que apunta hacia esta dirección, incluso la ecuación más famosa del mundo, la energía íntima de la materia, lo voy a saltar hasta la última parte del curso, es más, ya, tan a la última parte que ni lo vemos, la relatividad especial, la energía que hay en la materia, es proporcional a la cantidad de materia, por una constante que es la velocidad de la luz al cuadrado, o el cuadrado de la luz al cuadrado, tres variables, con cuatro caracteres, el cuadrado, bien, es simple, la naturaleza es simple, es más simple de seis que siete, y además hay simetría, aquí, resulta que estos colores de luz, que primero, son reales y únicos, no son como la luz blanca, el blanco no existe, el blanco es una combinación de esos seis colores de luz, ¿cómo sé que esos seis colores son reales? Tengo aquí luz roja, si la luz roja fuera consecuencia, de la combinación de otras luces, tendrían que salirse cuando, hago pasar la luz a través de un prisma, y no importa como ponga yo el prisma, solamente sale, luz roja, si pruebo con una luz, de cada uno de estos colores, voy a encontrar lo mismo, en cambio, si pongo una luz café, van a salir varios colores, si pongo una luz fuchsia, van a salir varios colores, son consecuencia de la combinación, de estos seis colores, y además, hay una complementariedad entre ellos, cinco, eso lo gastan en un juguete para niños, bueno, también para niños, ¿por qué no? las Barbies, sobre todo son tamaño natural, sean para niños, en alguna ocasión, en alguna ocasión, hay un desfile de Barbies, Barbies, por eso le dice, Bárbara, Bárbara, todavía no estaba yo casado, bien, ok, si no está ahí, yo corro el violeta, era una Barbie maestra, de dibujo, y venía, le apretaba un botón, y decía, este, ¿cómo? rojo y amarillo, da el marajado, pero con voz de Barbie, guía, como en Toy Story 2, así lo decía, amarillo y azul, la verde, es voz de Barbie, no de Ken, bien, bueno, ¿cómo le haces? te salió genial, ¿eh? ¿no es prima de Barbie? ok, entonces, fíjense, rojo y amarillo, dan amarajado, amarillo y azul, dan verde, azul, y rojo, dan violeta, y ahora, lo que me parece, es interesante, ustedes juntan, amarillo y azul, bueno, tienen verde, pero si juntan, verde y amarillado, obtienen amarillo, con estos seis colores, puedo formar todos los demás, con estos tres primeros, rojo, amarillo y azul, obtengo los tres secundarios, incluso solo aprendiendo en clases de física, sino en clases de arte, de artes, de artes plásticas, decíamos, artes plásticas, si eran artes plásticas, las que hacíamos, este, sin embargo, también depende de si estamos viendo, reflexión o refracción, y si está involucrada la absorción de luz, y ese es el último fenómeno que vamos a ver el día de hoy, nada más antes de ver ese último fenómeno, quiero terminar de ver esto, ver la luz, yo la luz, sí, como estaba prendida, si me está apagando, ya he visto la luz, estos en estética, se conocen como los colores primarios, rojo, amarillo y azul, y con ellos podemos obtener todos los demás, combinándolos en pintura, por ejemplo, pero si estamos hablando de luces, y para esto tengo el experimento de aquí, que lo vimos rápidamente, después de que se hizo una mayoría de la clase pasada, tengo aquí tres lámparas, de tres colores diferentes, i ah ahí está no está ya se la apareó esta es azul la vamos a sacar acá esta es azul bueno, cuando viene es azul esta es azul esta es esta es apagada esta es roja y esta es verde verde ¿no es esta? sí verde verde look ¿cuando no se a vinos? sí ¿no? No, no a mí, ¿no? Para enganzar el chanjito. Para algún día le pasé que la llave, la llave. Ahí está, ahí está. No, 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 no. Azul. Esta es... Verde. y esta es roja dependiendo de la proporción de cada una de ellas ahí se alcanza a ver medio violeta y hay una parte en la que se alcanza a ver en medio todas ellas un blanquecino arriba a tu derecha si alcanza a ver que se alcanza a ver en medio que no blanquecino es donde coinciden las tres luces de color rojo, verde y azul en el caso de la luz emitida todos los colores los obtenemos y combinamos tres de estos pero no son los mismos que se combinan por absorción son el rojo red verde el verde green y el azul blue y de ahí sale el código de colores de luz que al emitirlas en proporciones diferentes por ejemplo en una pantalla de televisión o en un proyector nos producen todos los demás colores que hay en el universo de la luz visible por eso ese código se conoce como el RGB que es el que se usa para generar imágenes virtuales en pantalla a través de la emisión de luz bien estos son los principios fundamentales de la óptica respecto a la reflexión la refracción la difracción como la difracción nos demuestra que la luz es un fenómeno ondulatorio y como fenómeno ondulatorio hay diferentes colores de luz que están asociados con la variable las variables de las ondas la longitud de onda a la frecuencia la longitud de onda es más grande aquí vamos a ponerle como L de longitud en el rojo y es más pequeña en el violeta la longitud de la onda es esto las distancias de cresta y cresta la frecuencia es inversa de la longitud la frecuencia de la onda la frecuencia es pequeña en el rojo y es grande en el violeta por lo tanto hay implícita energía en los diferentes colores de luz cuál luz de cuál color tendrá más energía de esas seis de la luz visible el violeta es donde está la energía más grande mientras que en el rojo es donde está la energía más pequeña aquí la energía es grande en el violeta y va disminuyendo hacia el rojo y eso es lo que provoca que cuando la luz pasa a través de algunos medios en particular préstame un refresco de sabor naranja o de color naranja sabor naranja y color naranjado pasa la luz del láser a través de él lo que está sucediendo es que estamos viendo una variante del fenómeno de reflexión esto en realidad no lo van a volver a tomar yo creo nunca más está formado por agua y una gran cantidad de cositas de color naranjado dispersas homogéneamente porque no se ven más en un lado que en otro es homogénea la distribución del colorante naranjado es un colorante artificial no es el año hay relleno hay relleno es orgánico si es orgánico aunque sintético es orgánico está hecho con base en moléculas de carbono o es orgánico pero están dispersas sin formar una solución real en el agua es entonces una suspensión y como suspensión presenta lo que ya les había mencionado en un tema anterior que es el efecto Tyndall que es el efecto Tyndall ahora si viene el haz de luz ven el rayito de luz y no tiene que ser espada al láser no, ahí está ese fenómeno de dispersión de luz porque es eso la luz se dispersa hacia todos lados ¿qué está sucediendo? se está reflejando en ánimos diferentes pero no por una superficie continua lisa sino por muchas superficies pequeñas que son las partículas de colorante disperso homogéneamente en esa suspensión no es una solución real a ver para que lo ven aquí más cerca ahí está eso es dispersión de luz y el efecto Tyndall es la dispersión de la luz cuando pasa a través de un medio donde la sustancia la materia está suspendida en el medio circundante en este caso es agua un líquido pero puede ser partículas que están suspendidas entre los gases de la atmósfera como en el caso de la niebla cuando van por la carretera prenden las lámparas las luces del carro las lámparas y ¿qué sucede? siguen sin ver más que el haz de luz como es dispersado por reflexión por cada pequeña gotita de agua que está suspendida homogéneamente en esa mezcla heterogénea llamada suspensión de vapor de agua en los gas de la atmósfera entonces como se dan cuenta la reflexión es muy común tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico pero se le llama en este caso dispersión de luz o efecto Tyndall y esas son las propiedades principales de la luz y los fenómenos ópticos y el refresco sabor naranja así es que hoy terminamos con esto salud ya pueden tomar su bebida del sabor que ha sido ya sea que presente efecto Tyndall o no presente efecto Tyndall la niña presenta efecto Tyndall un poco veanlo un poco la dispersión la dispersión y por lo tanto también la absorción de luz tiene una última propiedad que tiene que ver con la luz y es esa propiedad de la absorción la absorción se define como la cantidad de luz que se queda en la materia dependiente de la concentración mientras más concentrado sea como el colorante en tu bebida mayor será la cantidad de luz absorbida también no solamente dispersada pero depende de la longitud que recorre la luz a través de la materia y de una constante que se conoce como el coeficiente de extinción así se llama a mí no me pregunte yo no se lo puse yo lo había puesto pachito la absorción se comporta de esta manera y se conoce como la ecuación o la ley de Lambert y Bill y veremos más adelante que esta es una de las herramientas más poderosas para conocer la naturaleza química del mundo biológico gracias física y con eso terminamos por hoy salud salud